Hola gente linda de YouTube, ¿cómo están? Bueno, acabamos de llegar, de comprar de Mercadona y la cuenta final fue $141,44. Así que se les voy a mostrar los productos que comprabo Hay productos que ustedes dirán, no son necesarios, no son necesarios, yo sé que no son necesarios no es de recontra remir necesidad, así que compramos heladito, dos potecitos de heladito porque bueno nada, porque gordos, porque gordos y ganas de comer cosas compramos manteca un kilo, porque estaba más barata, así que compramos un kilo de manteca compramos fideos sin gluten, para los que no saben soy seriaca, así que fideos sin gluten después yo voy a pasar la lista de los precios, es un tío sopero, si os gustó compramos el rollo de servilleta que nos dura todo el mes y eso que nosotros usamos listos, muchísimas servilletas, papel higiénico, seguimos por acá, pan lactal, un morrón grande, aceite de 3 litros, 5 kilos de papa, pan sin gluten, compre 3 de estos porque bueno, por acá donde nosotros vivimos, no venden, así que compre 3 para ya tener todo el mes, pan rallado sin gluten para las milanesas, culé de tomate, culé de tomate, sambuchitos de miga, gallecitas dulces, otro pan rallado para las milanesas para las milanesas, falta queso, que este queso se usa, para pizza, para lo que sea, polenta, bananas, bueno acá está el otro pan sin gluten, el otro pan sin gluten recién lo estuve comiendo, otro, otro, dos sanguchitos de verduritas y de queso y pollo, esto para el trabajo, pack de yogur, 8 yogures, cabones, 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 cabones para lavar la ropa, lavandina que nunca falte, te pude faltar todo, perfumes para la ropa, Berenjena, porque tenía muchas ganas de comer milanesa de berenjena, no sé si en sus países consumen, pero amo las berenjena, berenjena, escabeche, berenjena, milanesa de berenjena, así que me trate dos porque bueno, acá muy amantes no son. Virulana, que se le llama estropajo. El trapo de piso, el escurridor, el trapo de piso, arroz, nuestra comida favorita, bueno compré un par de cosas que no hace falta que se compre, pero bueno, chocolate, roquette, mermelada, crema, crema, broche, que necesitaba, tenía, pero bueno. 30 rosas de bolsas para la basura, pimentón, ajo en polvo, caballa siempre, siempre, el me saca del agua, el atún con cebollita, tomatito, un revuelto, un huevo y arroz, riquísimo, riquísimo, siempre me saca del agua, pesto ya preparadito, es riquísimo, es riquísimo. Perejil, orégano, las salchichas, otra de las cosas que siempre nos sacan del agua, un arroz con salchicha, pancito y salchicha, siempre, no son una bendición, otra cosa que no es una necesidad, pero bueno, para nosotros sí, el chocolate con menta, los calitos de gallina, lentejas con un kilo, esto es todo harina, para mí, sin gluten, sin gluten, que bueno, son las que yo puedo consumir, así que consumimos todo lo mismo, consumimos todos los mismos fideos y todo eso. Más queso, porque como les dije, hacen una polenta, le ponen polenta, la salsa, el queso, polenta y así, se usa para todo, o para la pizza o panelones, lo que decías, o arroz, voy a ponerle arriba, un pido con tuco, voy a ponerle arriba, las galletitas de los picos, esto es una bendición, para mí, es un regalo de Dios, el puré también. Agua hervida, puré, revés, listo, te saco del agua. Más cuando venís de trabajar y todo eso, que no sé qué hacer, un polé con salchicha, siempre es buenísimo.